Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente, Chula Precio. Este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle que aquí vamos ya camino, ya se llegó el día, ya se llegó la fecha, ya se llegó la hora de ir a buscar el hospital, donde van a proceder a hacerme la operación o cirugía, como se le llame, pues ya estamos aquí, y gracias a Dios, así es que esperando en Dios que todo salga bien, que todo sea rápido, y pues que mi cuerpo responda a todo, para eso me hice los exámenes correspondientes, ¿verdad? Porque nunca he venido a un hospital, nunca me he anestesiado, nunca he estado en nada, entonces ojalá primero Dios que todo me salga bien mi gente, Chula, así que gracias a ustedes por sus buenos deseos, muchas gracias Angelitos y Angelitas, gracias por siempre tenerme en sus oraciones a nosotros, a mí, vaya, este, entonces, así es que aquí vamos en busca del, este es el Palacio Cultural, Maury, está aquí, vamos en busca del hospital, vamos en busca del hospital, porque por primera vez vamos aquí, así es que vamos a buscarlo, dele a la esquina, dijo, no, dele recto y está en la esquina, dijo, no, recto todavía, estamos muy cerca, Maury, dele, dele, allá, mire, le pregunta que el doctor, que vaya a un enfermero, vas a ver que, que, a ver, le vamos a preguntar, acá, no, digo acá, sí, porque la clínica del doctor está aquí, por aquí, por allá, ajá, la clínica del doctor está aquí, ajá, hospital, también, María, vamos a buscarlo, me dieron una hora y entonces andamos tempranito, esperando llegar puntual, hasta el final, dijo la mujer, sí, al final, dijo, al final, ay, aquí en el parquero, ay, Dios mío, santo, está yendo ya, no importa, vamos a ver, no importa, pero vamos a ver que dice allá, a ver que dirá, pero dice algo, yo vi una foto que es como verde, ah, pues allá dice verde, yo creo que yo lo miro como escuela, pero no, pregúntame, ahí está, ave maría, aquí está, ahí está, mire, hospital, ave maría, aquí es, ahí está, mire, llegamos, espérenme, espérenme, vamos a ver, pero allá dice también hospital, ave maría, mauría arriba, por eso creo que allá, allá ve, porque también aquí dice, aquí dice también, pero no entiendo, por eso, ve, aquí allá dice, hospital, ave maría, porque estamos en el parquero, aquí hay para emergencia, pero no sé, yo lo entiendo, vamos a ver, va a preguntar, vaya, vaya pregunta, va a preguntar don Mauri, vaya don Mauri, y le puede parquear, primero, a favor de los primeros, vaya, vaya, está bueno, entonces, vaya, así es, de frente, de salida, no, el río de frente, es por, porque ya dejarlo, está bien aquí, aquí me parece, solo te apelé un poquito, más a la acera, va, está bien, sí, y veníamos, miren, bien dirigido, con el mapa, pero no, no lo digo la verdad, no, el mapa los tiraba por otro lado, porque no habíamos que está dividido, hay dos, está este y está el otro, no sé cómo será, pero bueno, vamos a preguntar, bueno, mi gente chula, entonces, nosotros ya llegamos, vamos aquí a seguir con los procedimientos, y ahí les seguimos contando, más adelantito, primero Dios, que todo salga bien, gracias por todos sus, sus lindos mensajes, sus lindos comentarios, ah, lo bueno de todo esto, lo que me parece a mí, es que, está bien, ya con el parqueo, ya cuenta con bien, me imagino que, han de ver lugares aquí, donde comer, ajá, de ver, yo tenía que venirme en ayunas, ajá, ustedes tienen que ir a buscar comida, por ahí en del hijo también, ahí viene también a esperarme, en este procedimiento, contarle que él, no era obligación que viniera, no, pero él quiere acuerparla, va a abrir, la que le da acuerpar, como le diría a vos, darle un support, como sería en español, ajá, 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 vaya, pues entonces, pero hay ande el hijo, también acompañándome, es que bueno, yo me dirijo para adentro, vamos a ver, aquí donde va a pasar, lo que va a pasar, y que Dios, me acompañe, y que todo salga bien, y la verdad, honestamente, la verdad, honestamente, que ponerse en las manos de Dios, también, no, si, si, esto no es un chiste, a pesar de que, de que, de que lo que va a pasar, lo que va a pasar, pero hay que ponerse en las manos de Dios, cuando le van a poner anestesia 1, ajá, o algo, no se sabe, si, no se sabe, ajá, así es que bueno, mi gente chula, muchas gracias, por sus lindos comentarios, muchas gracias, por su apoyo, gracias, gracias, ahí les seguimos contando, como salimos, en el nombre de Dios, que va a salir todo bien, gracias a usted por todo, muchas gracias, miramos más ratito, vaya, ya estamos aquí esperando, que ya me llamen, que ya me llamen, al doctor, si, si, esperando que ya me llamen, a las doctores, a todo, ya vine a tiempo, así que aquí estamos ya, esperando todo ya, ahí les vamos a contar, así, yo creo que aquí van a estar, así creo yo, que van a estar ustedes, aquí en la sala, adentro, en la sala de espera, y van a estar esperándome, es hora de, de, vaya, no hemos dormido mucho, no, yo no he dormido, me agarró de pelo, me agarró de pelo, ¿yo le di la cuenta? ¿se fue? ajá, sí, pero aquí estamos, es decir que vamos, hay una diferencia entre, entre dos personas, mire, a diferencia de los que, están insusiasmados, por la operación, ajá, y a diferencia con las personas, que están tristes, por una operación, sí, sí, vaya, vaya, en el punto, en el caso mío, yo quisiera, yo, yo creo que yo muriera, antes del combate, ajá, porque es como un combate, ajá, 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 que, que hay personas, que están felices, porque, por lo que va a pasar, ajá, y, y en el caso mío, creo yo que, vaya, creo yo que, de que me sucedió, lo que me ha sucedido a mí, con el problema de la expresión, el problema de la ansiedad, el problema del, del Parkinson, ajá, ya, o sea, pienso, como, como, los que tienen esa enfermedad, pues, ya pensamos diferente, el pensamiento mío, me cambió, pero lo más antes, era bien, guerrero, o sea, no le ponía cuidado a nada, o sea, algún día voy a contar, todas las historietas, mía, que tan guerrero he sido en la vida, y a mí se van a dar cuenta, pero, como le digo, en el caso suyo, pues, no durmió del entusiasmo, de lo que iba a pensar, ah, no durmió del entusiasmo, por qué, porque estoy contenta, porque me lo voy a realizar, y no dormí también, porque no sé cómo va a responder mi cuerpo, me pongo a pensar en eso, porque nunca he estado, nunca he estado en un lugar de esto, pero esperando un día, que todo esté bien, con su televisión, con su aire acondicionado, con todo, miren, miren, sí, con todo, en un hospital, estamos, don Mauri, y quién iba a pensar, que íbamos a venir a un hospital, yo primero, que todos ustedes, imagínense, quién iba a pensar, ajá, no, yo no, pues si yo había dejado, todo como decimos, sin ponerle cuidado, a las cosas, la mayoría de sus angelitas, porque es mayoría, de las angelitas, la mayoría, estoy seguro, que a los malos de ver el video, pues van a, van a orar por usted, para que todo le haya salido bien, primero Dios, sí, sí, yo confío en Dios también, que todo me va a salir bien, yo sé que todas ellas, nos quieren tanto, nos quieren mucho, que nos tomaron como su familia, y que toda vueltecita, que nosotros hacemos, todo el diario vivir, el día a día, todo, ellos siempre están ahí, pendientes de nosotros, por nuestra salud, por todo lo que estamos, si a mí me lo preguntan, no personal, no personal, yo, para mí, es de doble estilo, porque, vaya, quisiera que, que le hagan la operación, y quisiera, que todo le haya salido bien, verdad, ese es el punto, pero cuando la gente menciona, o el doctor, porque vaya, toda la gente que fuimos, cuando le dimos la consulta, confirmándole, que toda la gente salía, y decía, bueno, como una cosita, pero a usted no, a usted le digo, a vos no te dan, esto, vos es operación, ajá, no tenés solito, no, yo iba, ajá, yo iba contenta, cuando fui a ver al doctor, porque dije yo, y había un montón de pacientes, y dije yo, ah, y le veía como salían ellos, con algo más leve, y contentas, y felices, porque el doctor, tiene su propia clínica, que realiza sus trabajos también, pero al verme a mí, yo dije yo, como todos ellos, voy a salir yo, pero no, cuando él me vio a mí, me dijo, no, lo tuyo no lo puedo hacer aquí, lo tuyo. Valga la redundancia, que no buscamos una segunda opinión, porque ya lo habíamos hecho en Estados Unidos, de hecho, pagó más de mil dólares en Estados Unidos, por todos los exámenes, porque ya no es complicado. Y de hecho, algo que no le he contado también, que hace muchos años, también muchos años atrás, antes que yo emigrara a Estados Unidos, también, la tía Morena, ya me había, ya me había mandado dinero, para que yo fuera a ver otro doctor, allá en el área de Oriente, para que, para también, para el mismo, para, vale, pero hablemos del presente, vale, entonces, le dicen así, la operación, entonces, entonces, no, creo, yo, 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 sí, porque es que yo también, no sé, yo, yo, yo me siento contenta, porque me voy a, me voy a, me voy a hacer esto, y, y pues, porque si me voy, si esto me va a hacer más daño, cuando sea más viejita, entonces, prefiero hacerlo ya, hasta estoy más joven, que lo aguanto, pienso yo, pero el cuerpo, no me voy a comprender, no, o sea, yo le estoy manifestando, que, me siento triste, ah, porque, o sea, vaya, es que es normal, si, es normal, es normal, yo no quisiera que nada malo le pase, o sea, obviamente, el doctor ya le dijo, que todo va a estar bien, que la verdad, pero como uno, como ser humano, la palabra operación, ajá, ya la toma cosa seria, no, que es bien, computable, sí, es bien, todo uno de los exámenes antes, sí, si estaba apta, sí, me hizo como, como cinco exámenes o seis, para, para estar apta, si estaba apta, para realizarme la operación, así es que sí, así es que este 2023, primero Dios, que todo le salga bien, sí, primero Dios, así es que aquí en unos momentos, ya me van a llamar, para irme a la, a prepararme, ya para la sala de, de operación, donde me van a hacer todo, ya, ya viene usted conmigo, conmigo, ay Dios, como, yo les imaginaría usted, en el caso mío, ajá, yo, vaya conmigo, vaya conmigo, vaya conmigo, no, sí, ajá, porque mire, déjeme decirle, cuando fui la última vez, al hospital, a Estados Unidos, no sé, recuerde usted, que me iban a meter, a un público, sí, todavía tengo las fotografías, Mauri, de eso, y usted, sí, yo lo tengo, yo lo tengo, y usted me decía, no me deje solo, vaya conmigo, yo empecé a asustarme, porque, le tengo una fobia, a los, a los, ajá, a los públicos, donde lo meten todo, de cuerpo entero, ajá, para adentro, para adentro, no sé cómo se llama ese examen, pero lo, ajá, lo metieron, para adentro, ajá, así, como, mire, un día, como un tubo, en otro video, le voy a contar yo, pero este video, es de lo suyo, vaya, en otro video, vaya, está bien, entonces, lo miramos más adelante, mamita, y les digo, cómo lo fue todo, así es que, aquí los miramos, muchas gracias, por sus oraciones, por todo, por sus lindos comentarios, gracias, muchísimas gracias, me despido de aquí, la Dinablog 503, desde el Hospital Ave María, en Son Sonate, cuídense, bendiciones,